Si tengo una fruta la cortaré en dos, que alegre estaré porque te convide. Y cuando tú veas que es al revés, entonces podrás darme tú la mitad. Si tengo un juguete te lo prestaré, alegre porque te lo puedo prestar. Y cuando tú veas que es al revés, entonces te tocará a ti y prestar.